¡Fuera! 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 Mova a ti y te quedas a pie, yo te boté Solo pero sé que te boté, de mi vida te boté, yeah Y te boté, te di banda y te solté, yo te solté Pa'l cara, usted se fue, y usted se fue De mi vida te boté, yo te boté, yeah Baby la vida es un ciclo, lo que no sirve ya no lo recicla Así que de mi vida muévete, que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira, tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita, no creo que lo nuestro se repita Dale prendo un film y deja una red y pa' ahorita, yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Solo pero sé Que te boté, de mi vida te boté, yeah Y te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo usted se fue Y usted se fue, de mi vida te boté Yo te boté, yeah, yeah Mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve yo no lo reciclo Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita, yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y a tu amiga me clavé Me la clavé, poca y hue puta, yeah Baby yo te boté y desde que te hice a botar La gata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés pa' completar la fila son estrés Usted como el mundo se te fue re bello con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de, mami Porque servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami respira hondo mientras te lo escondo Contigo obligo yo me pongo el condón Pero por todo a media cancha baby como rondo Y aquí te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro por dios que por dios no se jura Yo te boté, te di banda y te solté Pa' quien sepa Por carajo te mandé De mi vida te saqué Por carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor